Bueno, en fin, ñaño, dime, ¿tú qué prefieres? ¿Free Fire o Parchís? Yo, Parchís. ¿Por qué prefieres Parchís? Porque es harto de stride, pues. ¿Y Free Fire? Esa hueva que se va a... Esa hueva ahí no es ni cómo se juega la... A ver, uno que sepa jugar Free Fire de allá, ¿cuál? A ver, ñaño, vente para acá, vente para acá. Tú vas a enseñarle a este man cómo se coge el arma en Free Fire, a ver, enséñale. Agárrala ahí, y tú la apuntas ahí y le haces... ¡Bip, bip!